Esto que escucháis, que parece que es un poco molesto, esta es una de las cosas más beneficiosas que puede haber para nuestra salud. Esta cosa tan simple, aquí entre las choperas, como estoy haciendo yo, de mi tierra, aquí de Granada. Al pisarlas, meneamos un montón de microorganismos que cuando respira uno e inhala, entran dentro de nuestro cuerpo y refuerzan nuestro sistema inmune. ¡Ay! Me encanta. Esta época del año de otoño, es mi preferida. Y delante, tengo unas pistas de sierra nevada. ¡Qué bonita es mi tierra, coño! ¡Qué bonita, Granada, cojones! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias!